Esta lloviendo, estamos en el río Miami Se aproximan unas tormentas hoy por la noche Hay bastantes relámpagos al final Todos vienen de la playa Ya las playas están abiertas Seguimos con el coronavirus Y así estamos, viene el coronavirus en este tiempo de pandemia Muchos contagiados, pero la vida sigue Vamos a vivir con el coronavirus por muchos meses más La vacuna ya existe, dicen Pero puesta al mercado va a costar entre 15 a 25 dólares Aquí estamos en el río Miami, hoy 29 de agosto Gracias por suscribirse a mi canal Hoy mismo Miami Catrachos Denle like, compartan Y aquí estamos para todos ustedes Gerardo Núñez Para hoy mismo Miami Catrachos Buenos días, buenas tardes, buenas noches Seguimos